Señor Claudio Lidio Castillo, detalles donde fallece una mujer en el sector sur de la ciudad de Neiva. Es un hecho de violencia intrafamiliar en donde dan a conocer de este suceso al 1-2-3. Hechos que se presentan en el cuarto centenario al interior de un inmueble. Llegan los cuadrantes a conocer el caso y efectivamente pues se dan cuenta de esta situación, prestan los primeros auxilios, trasladan a estas personas a un centro asistencial, tanto al hombre como a la mujer. La mujer por la gravedad de las lesiones pierde la vida, es una mujer de 26 años. El posible victimario de 25 años se autolesiona después de haber cometido estas agresiones, se autolesiona tanto en los pies como en las muñecas. Esta persona se le prestan los primeros auxilios, queda en calidad de capturado como posible responsable de este hecho y será puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Tenemos detalles, este señor es cooperado sentimental, ¿hay algún tipo de vínculo entre las dos personas? Sí, de acuerdo a las informaciones de la comunidad, ellos convivían en este inmueble y pues se presenta como tal este problema de violencia intrafamiliar. Las dos personas, tanto víctima como victimario, eran de profesión enfermeros jefes. El llamado a la tolerancia, a la paciencia de los ciudadanos. Sí, claro, ante esta situación yo pienso que llegar a la tolerancia, al diálogo y sobre todo aprovechar este momento si nosotros, comunidad, observamos, vemos alguna situación irregular en nuestro entorno, por favor informen oportunamente a la Policía Nacional al 123 para poder llegar y evitar este tipo de hechos tan lamentables y tristes.